Pequeños espacios. Grandes vistas. Mínimo gasto. La temperatura es prácticamente constante durante todo el año. Máxima eficiencia. En diez minutos tenemos la casa acondicionada. Poco ruido. Mucha calma. Una paz total. Cero límites a la imaginación. Posibilidades infinitas. ¡Buah! Eso no se paga con nada. Minicasas sorprendentes. Nuevos episodios los miércoles en Canal de Casa. La tele que te inspira.